Y así palmeras de cocos que bailan al son del tambor costeño, pero eso sí, sin nada que envidiarle a recio sabor llanero, a ese sabor que se siente en el corazón, a ese que todos aman, ese país, ese país que todos llevan en las venas, ese país que enamora cualquiera, a propios y a extraños, que sus mujeres las vistes con grandes coronas, de gente amable, cariñosa y de noble corazón, que día a día se levanta para ser raíz y fuente de un país, de un país que va en creciente, ese país, ese país amado por todos, ese país que tiene crepúsculos de colores hermosos, ese país es nuestro país y todo puede cambiar, todo puede cambiar y hacerse diferente, ese niño de esa historia soy yo y ese país y ese país es mi Venezuela querida por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!